Durante el COVID, las cosas han cambiado. Nos hemos tenido que adaptar a nuevas maneras de vivir. Hemos estado mucho tiempo encerrados y han sido momentos duros económicamente para todos. Hoy te voy a proponer cuatro maneras diferentes de generar ingresos como artista 3D. Hola, yo soy Javi Skao y soy Iron Man Pro Parties en Elite 3D y he trabajado en títulos como Call of Duty Vanguard. Aparte de esto, soy creador de contenido y para el final del vídeo no sólo sabrás cuatro maneras nuevas de generar ingresos como artista 3D, sino que las podrás poner en práctica desde ya. Es importante aclarar una serie de cosas antes de saltar al tema principal. Y es que todo lo que hablaremos aquí dependerá en gran medida de lo siguiente. Tu nivel como artista, las horas y el tiempo que estés dispuesto a invertir en el siguiente proyecto y tu creatividad. Ojo, porque no va a ser fácil, no es dinero fácil, pero confío en ti. O sea que con un poquito de tiempo y un poquito de dedicación puedes sacarte de ese dinerito extra al final de mes. Impresión de figuritas 3D. Reconozcámoslo. Somos frikis hasta la médula y a todos nos encanta tener alguna figurita 3D o incluso haber pensado en la opción de poder imprimir algo nuestro. Ahora ponte en el caso de las personas que no tienen ni idea de 3D, pero aún así sigue queriendo esa figurita 3D. Ahí es donde entras tú. Para esas personas tú eres el mago que crea cosas en 3D, crea sus sueños realidad y eso se transforma en dinero. Por eso, haz una búsqueda, pregunta ante tus amigos, pregunta a tus familiares. Seguro que hay alguien que le apetece tener una figurita suya, montada en el pony de Deadpool. Ahora, tú solo tienes que hacer su sueño realidad. Y no, no hace falta que tengas una impresora 3D. Tú prepara el archivo, prepáralo con mucho mimo, déjaselo todo preparadito, perfecto, pulido y ese archivo se lo vendes al cliente. De esa manera, el con quién, cómo o cuándo y dónde lo imprima ya es cosa del cliente, no cosa tuya. Tú, tu cometido lo has cumplido. Los VTubers. Sí, lo sé. Tu cerebro acaba de explotar y acaba de hacer pum. Lo entiendo. Deja que te explique. Ser VTuber es un hecho. Y con lo cruel que puede llegar a ser la gente hoy en día en internet, no me extraña que esto cada vez sea más normal. Básicamente, significa reemplazar tu persona en cámara por un objeto 3D, un modelo 3D que esté animado y que se mueva con tus expresiones. ¿Sabes lo bueno que tienen los VTubers? Es que son modelos 3D. Son customizables y puedes dedicarte a hacer 3D para eso. Así que ponte en contacto con una persona que necesite un nuevo avatar, coméntale tus diseños y simplemente hacer negocios. Si es cierto que igual tienes que preparar la malla y el rigging un poquito mejor. Pero oye, es algo que es una muy buena idea y si queréis preparamos un tutorial sobre cómo hacerlo. Hola. ¿Te está gustando el vídeo? ¿Sí? Bueno, pues recuerda que puedes suscribirte, compartirlo con tus amigos y dejarme abajo en los comentarios qué te está pareciendo el vídeo. A mí me ayuda mucho. También te recuerdo que tienes Patreon a la disposición si quieres apoyar de forma económica al canal. Tienes abajo todo en la descripción. Y ahora, pero sigamos con el vídeo. Paquetes de recursos. Estoy seguro al 100% que más de una vez has utilizado algún alfa, algún pincel o alguna geometría que no era tuya de primeras. Y no pasa nada. A lo largo de tus proyectos seguro que has dejado en el disco duro, al fondo del disco duro, ahí, cogiendo polvillo, algún asset, algún alfa, alguna cosilla que tú hayas utilizado que podrías crear un pack y venderlo. Cuando tú empezaste, tú necesitabas ese tipo de recursos. Pues posiblemente ahora que está en auge todo el mundo del 3D, haya más gente que lo necesite. Comparte tus recursos con el mundo y ponles un pequeño precio. Pero ten en cuenta lo siguiente. Crea recursos que tapen una necesidad. ¿Por qué te crees que a todos nos gustan los pinceles de oro? Porque mueran, son funcionales y sirven para todo lo que queremos hacer. Diseños de merchandising. Camisetas, sudaderas, tazas, cordones, calzoncillos, lo que quieras. Sí, amigos. Blender está de moda y sinceramente. Solo necesitas un PC básico, conocimientos de diseño de primero, dar a eso un poquito de gusto, un poquito de creatividad y ya estaría. Lo siguiente es crearte tu propia tienda en la tostadora y comenzar a crear diseños de logos, objetos low polish, incluso memes. Y no es broma, ¿cuántos memes del 3D podrías pasar a diseño en camiseta? Dejámoslo abajo en los comentarios, a ver qué se os ocurre. El mejor diseño lo haremos en 3D y os sortearé una camiseta. Y así finalizan estos cuatro consejos de artista 3D que puedes invertir para ganar dinero desde ya. Ahora mismo, bueno, ya puedes. Estás tardando en abrir Blender y pasar todas tus ideas a esas camisetas que todo el mundo quiere llevar. Y si queréis una segunda parte, dejádmelo abajo en los comentarios. Que hay más ideas y hay más formas de ganar dinero, creedme. Recuerda que si has aprendido algo útil o algo que te ha servido en este vídeo, puedes dejar tu suscripción en el canal, dejar un like y compartir con tus seres queridos amigos. Yo que sé, comparte el vídeo, que a mí me ayuda mucho. Que YouTube está muy contento cuando compartís vídeos. Yo te dejo por aquí un vídeo que creo que te puede interesar y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.